Estoy buscando zurdos, buscando zurdos, a ver, a ver si lo tenemos en el chelcino, Marco Cucurella, hombre, Cucurella de la cantera del Barça, tocaría algo huevos esto al Barça, por ahí ya está bien, pero no está en ese punto de ir aquí, creo que no hay muchas más opciones, Cucurella a futuro quizá, pero Cucurella a lo mejor, pero en el presente no, yo creo que las opciones son estas, creo que las opciones son estas que hemos visto aquí, Zané, Salah, Sterling y Mané son diestros, nada, nada, yo creo que las opciones son estas que hemos visto aquí, Zané, Salah, Boyar Zaval, Bernardo Silva, creo que estas son las cuatro opciones para llegar como extremo derecho al equipo, tenemos que ir por nivel, pues hombre, Salah, por edad, por edad, Zaval, una mezcla de nivel y edad, Bernardo Silva o Dino y Sané. ¿Quién debería ser nuestro extremo derecho? Os lo pregunto. Os lo pregunto. Pregunta. ¿Quién debería ser nuestro extremo derecho? Pregunta. Opciones. Zané. Zaval. Miquel. A ver, Salah. O por último, Bernardo Silva, B. Silva, para que nadie confunda. Pregunta iniciada, la tenéis por ahí ya, podéis votar por quien queréis que sea nuestro extremo derecho. Yo voy a guardar la partida y la verdad es que no tengo así ninguna preferencia. A ver, no tengo así ninguna preferencia. A mí Miquel no me ha convencido demasiado cuando lo hemos utilizado con la selección española. Por una cuestión de edad, creo que no ficharía a Salah. Como hemos visto que los jugadores se mantienen a un buen nivel. En edades avanzadas. Pero creo que Sané o Bernardo Silva podrían tener una gran progresión y podrían dar también un gran rendimiento. Uy, parece que gana Bernardo, eh. Parece que gana Bernardo. Bueno, voy a ir negociando con él, ¿vale? Simplemente para ir entrando en calor. Puede llegar hoy alzado a la noventa. Con el potencial dinámico este año, sí. Voy a negociar de momento por Bernardo Silva, eh. Esto no quiere decir que vaya a ficharlo a él, que ahora vimos el que está ganando. Simplemente para ir viendo cuánto ya está jugando. Ahora empecemos con los intercambios, Pep, que no. Que no me interesa el lavado de los intercambios. 100. 146, 100.000. 110. Vamos a 10 millones y vamos a ver cuál es el movimiento de Guardiola. 6. El movimiento de Guardiola anda a moverse, eh. Cifra. 115. Te subo 5. El movimiento de Guardiola es pesado. Está a punto de acabar y parece que gana Bernardo Silva. Voy a negociar con... Con los Jarzabal, ¿no? ¿Creéis que nego... Miquel? Vamos a negociar con la Real Sociedad a ver cuánto podría costar Miquel. Gana Bernardo Silva. Gana el portugués. Teníamos en ataque un portugués, un francés y uno luego. Yo creo que ninguno coincide en Nacionalidad, ¿no? Sí. No, porque el Jarzabal es español, Sané... Alas Egipto. No coincide en ningún. Todos quieren a Goretzka. No... No sé por qué. Goretzka... Bueno, está bien, pero... Igual están infravalorando a Goretzka. Me están pidiendo por Jarzabal más que por Bernardo Silva. La lleva clara a la Real Sociedad, eh. Lleva clarísimo, la. 115 y... Ya con 115 se lo ha ido a pensar Guardiola, eh. Y Manuel también se lo va a pensar. Pues bien. No voy a negociar con nadie más porque habéis votado por Bernardo Silva. Así que... Vamos. Ahora. Bien, principio. Hay respuesta. El Jarzabal. 136. Bernardo Silva. 146. Esperaba esto, eh. Esto de irse a pensárselo... El 80% de las veces acaba en... Pedirte exactamente lo mismo que te estaba pidiendo. El 94 al 98 suben casi todos este año. Este año se les ha ido de las manos. Haz la del euro. Creo que se pone muy pesado a lo largo. Voy a iniciar en 120. Mi última oferta fue de 115. Bien, exactamente lo mismo. Tu a 120. Ha bajado. Pero sigue siendo una cifra bastante alta. 120 millones... Baja pep, eh. Baja pep, tío. 125. Voy a insistir en 125 y voy a ficharlo por 120. Me voy a ahorrar el euro, eh. Me ahorro el euro, eh. Títulos me ahorro el euro. Vale, 125 millones de euros Bernardo Silva. Teniendo en cuenta que ha vendido a Asar por 135. Cierto es que ahora mismo Asar estaba mejor valorado. Cierto es que Asar tenía 31. Bernardo Silva tiene... 27. 27. 27, no. Sí, 20. Bernardo Silva. Un organizador en banda. Un jugador que pueda aparecer por la media punta. Puede que más de una vez lo cambie con Odegaard. Quién sabe. Un jugador que tiene que ser el organizador, como digo, en la banda derecha. Y... Y Mbappé, pues, va a empezar a... Le voy a cambiar seguramente el rol para que tire diagonales. De la banda izquierda. Rol importante. Bien, cuanto menos rol... Duración 5 años de contrato. Y Bernardo Silva, que viene a seguir el legado de... Cristiano, ¿no? Legado portugués. Recuperamos el legado portugués aquí en Madrid con Bernardo Silva. 275 millones de cláusula. Nadie va a pagar eso. Nadie. Absolutamente nadie va a pagar eso. Y viene a cobrar un poquito menos que en el siguiente. Pues venga, pues ya está Bernardo, pues ya está hecho. Ya estaríamos. Bernardo Silva va a ser nuestra nueva estrella. Y espero que nos estrelle. No quería hacer una rima, ni quería hacer ninguna gracia. No, no. Espero de verdad que nos estrelle. Nuestra nueva estrella y espero que nos estrelle. Bernardo. Bernardo, no la líes. Tendría que haber puesto a Vinicius en la encuesta, eh. Me ha olvidado. Tendría que haber puesto a Vinicius. Ya... Ya poco se puede hacer. Vale. Bernardo entra en banda derecha. El papel a la izquierda. Vamos a ver cómo... cómo administramos esto, eh. Porque estoy incluso por... Nada, nada. Estoy incluso por dejar... Voy a dejar... Voy a dejar en apoyo defensivo así con los extremos, tío. Que bajan demasiado. Voy a dejarlos en apoyo defensivo. Eh... Y Bernardo. Bernardo... Eh... Vas a tener libertad de movimientos y vas a jugar como referencia. Tengo que jugar aquí a... Tire el balón. Y en papel le voy a cambiar la libertad de movimientos y le voy a poner a tirar diagonales. Vamos a ver cómo funciona esto de tirar diagonales y vemos que... Bueno, pues... Eh... Una libertad de movimientos y... Y ya está. Pero de inicio vamos a plantear... Esto. Vinny pudo haber sido titular. Sí, la verdad que sí, eh, Carlos. La verdad que sí. No he caído. Mira que lo he dicho, eh. Lo he dicho antes. He dicho... Eh... Vamos a tener en cuenta también a Vinicius. Pero al final he puesto solo... Las opciones de fichaje y... Y nos hemos olvidado. Es que es verdad que también me apetecía fichar. Me apetecía fichar. Pero... Pero sí, quizá tendría que haber puesto... Tendría que haber puesto a Vinicius. Bueno, Bernardo... O Bernardo, de todas formas, tiene 27 años. Jugador súper. Es verdad que puede tener una progresión varios años. Es un jugador aquí súper joven. 88 de media. No parece que vaya a subir más. Vamos a entrenarlo como extremo invertido. Aplemos la pierna mala. Y la velocidad. ¿Para qué has fichado Gringwood? Que quería un extremo zordo. Claro, antes de vender a Hazard, no iba a fichar a Vinicius. Es así de simple. Gringwood va a ser el... Otro atacante más. Otro atacante más de la plantilla. Va a ser el extremo derecho suplente. Cuando falte Bernardo, va a jugar en Mason Gringwood. También puede jugar el delantero. Estuve 91 en algún momento. Puede que sí paguen esa cláusula. Bueno, espero. Ya nos encargaremos de renovar al jugador si se llega al caso de que alguien quiere pagar 275 millones. Sí, sí. Sí, sí. Sé que pueden pagar esas cantidades. Hemos visto traspasos de locura. Pero bueno, de aquí a que suba 275 millones, podremos... Podremos renovarlo y quitarle esa cláusula. Los más caros lo vemos aquí. Azar ha salido por 135 millones a Paris Saint-Germain. 125 nos ha costado a nosotros Bernardo Silva. Hace 100 también ha salido Lautaro. Pues se acabó el mercado. Se acabó el mercado. Se queda Camavinga. No ha salido cedido. Se queda Guamanguituca. No ha salido cedido. Se queda Manu Hernando. Creo que se queda también Sergio López. Y nada, va a acabar el mercado. Oferta por Tibo Courtois. Me dice ahí hasta 177 millones. Mira. A mí eso me parece una locura, pero... Yo ahí los voy a pedir. 29 años, tío. Por todas. Ha salido su gran amigo Eden Hazard. 390 por Goretzka. ¿Qué dices, tío? Se le paga las manos este año, eh. ¿Cómo van a pagar esas cantidades? Quiere jugar Fernandeño. Fernandeño, Fernandeño. Es que esto está ya... Cuesta abajo... Cuesta abajo sin frenos, eh. Cuesta abajo sin frenos, eh. ¿Va Fernandeño? No. No sé yo, eh. No sé yo si... Vas a jugar contra el Español, eh. Son cuartos de final de la Copa. Bernardo no tiene la soltura, pero bueno. Creo que puede ser interesante ver este partido. Looney en portería. Y no voy a cambiar nada. Vamos a verlo en circulación visual. Y va a ser el primer partido con Mbappé. Ya como extremo izquierdo, después de la salida de Hazard. Con Bernardo. Que vamos a ver qué tal le va a Bernardo Silva en su primer partido. Espanyol-Real Madrid. Espanyol-Real Madrid. Vamos en Cornellá. Y... Con las semifinales de la Copa del Río en juego, eh. Las semifinales a doble partido. En la Copa de momento, pues el 0-3 al Viti fue un muy buen partido. Los Osasuna creo que no subió. Al, pero... Con golos Osasuna, bastante raro. Que si acabó el... Tengo que tocar al Español, eh. ¿Por el Español? Vamos a ver el Español. ¿Qué Español? Que yo... Que nosotros somos los de negro. ¿Qué mierda digo, tío? Somos los de negro. No me extrañaba, porque no me sonaban los dos rosales. Bueno. Eh... Valón para Odegaard. Odegaard que tenía la primera. Oyer que la saca. ¿Qué córnero va a poner Mbappé? El segundo palo despeja Oyer. Casemiro ahora con Valverde. Valverde se va de uno. Valverde se va de dos. Y salva Oyer. Una vez. Se la pone nadie al remate. Nadie no rechace. Balón de Bernardo Silva. El centro fuerte que iba. No ha conseguido rematarlo nadie. Intenta atacar el Español. Sale Varane. Uff. Curiosamente. El balón de Bernardo de primera esparado. De Garo de Carcon. Jalan, jalan. Salva Oyer. Y el rechace, gol. Pero Oyer. Cómo había empezado a Oyer, ¿no? Eh, cómo ha empezado a Oyer. Vando Valverde salvando a... Otra había salvado. Era la tercera que salvaba esta de ahí. Vale, buen comienzo. Buen comienzo. Buen comienzo. Ojo. El Español. Vale, la sacamos ahí. Era Kakuta. Ahora es cuando automáticamente... Valverde. Cuando para De Ligt. De nuevo Fede Valverde. Abre para Carvajal. No va a llegar Dani. Pero se equivoca claramente... Rinkton Dano. Puede caer con Valverde. 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 Bernardo Silva. Qué buen balón para Mbappé. Y Mbappé apareciendo desde esa izquierda. Con esa conexión con Bernardo Silva. Que marca el segundo. Muy bien, tío. Perfecto. Falta el gol de Bernardo. Y ya cerramos esto por todo el bando. Pero Bernardo, de momento... Buenos primeros mirándose. Mirándose mucho por dentro. Que pase para Mbappé. Bernardo. Y ojo, la segunda. Uy, la segunda. Uy, Bernardo que lo hace metiéndose para adentro. Y cuando pase. Ese es el Bernardo que quiero ver. Un Mbappé le ayuda a decir eso. Pues está completamente comprometido. Dentro saca Mendy. Va a llegar Haaland. ¿Dónde Mbappé? Ahora con Casemiro. Verde. El largo para Mbappé. Va a llegar a Mbappé. Al verde por dentro. Al verde que acaba... En saque de puerta. Pero estamos arrasando con el español. No es aquí tampoco. El... Tazo de la Champions, pero... Pero bueno, es el español. Creo que estaba bien posicionado en la tabla. Y ha llegado hasta estos pasos. Sí. Este con Casemiro. Miro. Para Odegaard. Llegar con Haaland. El de... Claro creo que así. Vamos por el defensa. El español que busca salir el largo. Y no lo consigue. Ni el español ni nadie consigue salir el largo. El pase no funciona. Miro el largo para Mbappé. Mbappé va a llegar. Va a llegar a Mbappé. Claro que sí. El centro... Para Valverde. Para Mbappé. Este conventí. Y busca por dentro a Valverde. Valverde. Se hace el espacio. Y... Tienen a Idara. Tienen a Idara. Sí. Tienen a Idara del... Y aparece. Marca goles. Marca goles. Se pone por dentro y marca goles. La gente no podía hacer. ¿Veis? Ese pase que acaba de dar Bernardo Silva a Haaland. No podía darlo en Mbappé. Jugaba. Tiene natural. Pero no podía hacer el movimiento de meterse adentro a dar ese pase a Haaland. Odegar. Este cambio nos va a hacer jugar mejor. Mira a Bernardo. Mira a Bernardo otra vez, tío. Bernardo es que recibe todo el rato y busca a Haaland. Porque viene a... Bien, ¿no? Voy a buscar ese pase. Se ha ido Haaland en Valverde. El centro no va a llegar. Cuando se haga el balón cambio, eh. Pero... Estoy aquí disfrutando del partido. Jugando realmente bien. Odegar. Balón para Mbappé. Gol de Mbappé. A trick de Mbappé. Creo que no queda ninguna duda de que... Teníamos que jugar así. Voy a quitar a Bernardo Silva. Os cuento. Quita a Bernardo Silva porque... Tiene baja su altura. Entonces, va a entrenar mucho estos días. Va a cansarse bastante. Hay jugadores más cansados que él, eh. Pero... Se va a cansar bastante. Saco a Breitscan en medio. Y... Voy a sacar... Que no tengo jugador de banda derecha. Mira, voy a meter a Odegaard en banda, tío. Voy a meter a Odegaard en banda y sacamos a jugar. No sé si dejar a Mbappé o a Haaland, tío. Ya voy a dejar a Mbappé a ver si engancha alguna arriba. De centro. Libertad de movimiento sin referencia para Odegaard. Es que Odegaard un poco en esa función que ha tenido Bernardo Silva. Los cambios llegan tarde. Pero bueno, algunos minutos le quitábamos de cansancio a nuestros jugadores. Mbappé con Odegaard. Parecía que perdía, pero ha recuperado a Mbappé. Carvajal ahora. Se ha salido Carvajal solo del campo. Increíble. Ahora va a ser la última. Y esto se va a venir con nosotros. 0-4. Con un gol de... Y con un hat-trick. De Kylian Mbappé. Muy buen partido de Bernardo Silva. Lo voy a decir del partido de Mbappé. Y ojo, que la Almería se ha cargado Leibar. La Almería se ha cargado dos primeras, eh. Me alegro por la Almería. Se ha cargado dos equipos de primeras, creo que están segundas. ¿Cuál ha extendido yo? No lo sé. Pero Sevilla se ha llevado cuatro del Barça. Y el Valencia se ha cargado Atlético de Madrid en penaltis. Así que Valencia, Barça, Almería y Real Madrid. Con los cuatro equipos en las semifinales de la Copa del Rey. Ojalá toque la Almería. Sería algo suyo, eh. Sobre todo porque... El hecho de que nos toque la Almería nos permitiría rotar un poco más. El Almería que no está en primera. Últimamente, el Almería estando en segunda, se ha cargado dos equipos de primera. Valladolid y... Muchos huevos. Muchos huevos ha tenido la Almería. Incluso no sé si en la primera ronda... No hago un primera más. Aquí vemos que ha cargado el Valladolid. Lo haría aquí. Y... Aquí al Villarreal. Bueno, 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 bueno. El Almería mata gigantes, eh. Se ha cargado tres primeras. Bueno, y al Fuenla le cascó cuatro, eh. Ojo a la Almería mata gigantes, tío. Ha cargado tres equipos de primera. Lo de ellos es el Villarreal. Lo de ellos es el Villarreal. Me ha decepcionado mucho. Perdón. 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 Si había una lesión. No ha habido lesiones hasta ahora. En el centro de la defensa. Espero que siga sin haberlas. Entonces, todo... Aquí, pues... Me ha quedado corto. Me quieren llevar a Carvajal. ¿Qué hacemos con Carvajal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el tema de Dani Carvajal? Porque me ofrecen 80 millones, que no es poco. Me ofrecen 80 millones, que no es poco. He tenido eso, pero... He tenido 120, pero... No sé cómo va a ser el tema. Guabanituka se lo quiere llevar la Juve. Si lo vas a hacer jugar, igual que a Kubo. Guabanituka va a jugar en la Juve. Lo que estaba jugando en Kubo. No. Pues no. ¿Tenemos ya rival o...? Digamos. Esperíamos si es el Valencia. Vale, pues... Tenemos una Almería-Barça. Ya que la Almería se carga el Barça, ya sería aquí la locura máxima, ¿no? No tiene pinta. No tiene pinta. Vale. Valladolid-Real Madrid. Valladolid-Real Madrid. Con un Barça que aprieta y que se pone líder. Un Barça que aprieta y que se pone líder. Ojo eso. ¿Cambios para este partido? Pues hombre, veo a Mbappé en 88 de forma. ¿Cuál debería dar descanso? A Kilian. Igual debería dar descanso a nuestros laterales. Ya, damos descanso a los laterales y a Mbappé con Vinicius. No puedo cambiar más. No puedo cambiar más porque sabéis que más de tres cambios ya el equipo se cae. Real Valladolid-Real Madrid. Con Wisman en punta, ¿eh? Con un doblete el otro día. Con una victoria o por uno o dos. Wisman fallando en penalti. Madre mía. Gracias. Gracias. Yo les he hablado aquí de Vinicius en este partido. Una victoria que nos permite seguir líderes una jornada más. Pero con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque el Barça está apretando bastante. Voy a ver un momento el tema de planes de desarrollo porque... Vinicius igual se lo debemos revisar, ¿no? Vinicius... No. ¿Qué? Me dejaba diciendo Vinicius. Kilian, vente a la izquierda. Kilian, vente a la izquierda que va a ser tu posición. En principio, vale, Kamavinga también quería mirarle yo al plan de desarrollo. A ver si le entrenamos... Estaba entrenándolo como defensa central. Quiero entrenarlo como media punta. Vale, quedan 19 semanas. Sí, defensivamente... Tiene muy buena pinta, Kamaving. Claro. En 19 semanas es bastante, ¿eh? Está mejorando mucho defensivamente Kamavinga. Vale, lo vamos a dejar ahí. Lo quería entrenar como media punta. Puede que lo entrenen como media punta, pero no en este momento. No en este momento. Vamos a dejarlo que siga como central. Porque me parece que puede ser un buen recurso como central. Incluso para la próxima temporada, si sale Fernandinho, quedarnos solo con tres centrales. Uno del filial y que Kamavinga puede jugar ahí. Me parecería una buena opción. Vale, hemos terminado ya el mercado. Ya vamos a ir de partido a partido. No sabía yo que teníamos este calendario. Vamos a ir de partido a partido, pero ojo, ¿eh? De ahí finales contra Valencia. Clásico en Liga. Partido contra Villarreal. Juventus en la Champions. ¿Sabíamos lo de la Juventus? A mí no me suena, ¿eh? A mí no me suena, ¿eh? Vamos a ver el mercado de invierno, sí, ¿eh? Pues la Juventus es seguramente... seguramente es el peor rival que nos podía tocar junto con el City. Es que la Juventus es lo peor que nos podía tocar. Mirad los segundos. Feyenoord, Borussia Dortmund, Benfica. El Glavatsch, lo teníamos en el grupo, no nos podía tocar. Titi, Lazio, Atalanta y Juventus. Junto con el City son los dos peores. Podían tocar. Pues eliminatoria dura, ¿eh? En octavos. ¿Qué? Un poco... Es dura, sí. Pero es lo que hay, que tampoco podemos hacer nada, ¿no? Es lo que ha tocado. En unos instantes comenzarán las preguntas. Ojalá hubiese tocado a otro, pues ojalá hubiese tocado a otro. Habría estado bien un partido contra la Atalanta. No por nada. Como se va a dar en la vida real, pues... podríamos haber tenido aquí una previa. No, no sé. A eso que... que veremos dentro de unos meses la vida real. Real Madrid-Valencia. Un clásico después. A tema cansancio hay que echarle ojo. Bernardo, por ejemplo, no está a tope. Pero es que Bernardo, me apetece verlo, ¿eh? Hay que ver a Bernardo. Vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, Militao. Por un Varane que... va a alcanzar. Antes han descansado los laterales. Ahora están a tope. Tienen buena resistencia ambos. Tienen casi todos. Muy buena resistencia. Incluso Bernardo, mira. Tiene 93 resistencia Bernardo Silva. Están todos muy, muy bien de resistencia. No sé, podríamos poner a Jovic en lugar de Haaland. Venga, voy a entrar a Bernardo. Tío, Bernardo, te veremos en el clásico. Vamos a dar la oportunidad de Visión Greenwood. Al que... no hemos visto todavía. No hemos visto todavía... al inglés. Yo creo que en ningún caso. Ahora... lamentablemente... lo tiene difícil. Nos jugamos con Jovic en punta. Mason Greenwood. Que claro. Le vamos a poner las mismas funciones que a Bernardo Silva. Porque no sé. Bueno. Voy a ponerlo a tirar los diagonales. Y Odegar... Odegar Liala. Odegar Liala. Incluso Odegar Liala. Básico. A ver si aguanta así un poco más atrás. Ya esos pases... en profundidad para... para Greenwood. Para Mbappé. Que deben hacer daño. Real Madrid-Valencia. Es verdadero. Ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ha sido muy rápido con la Copa del Rey, ¿no? Hasta hoy no habíamos debutado en la competición. Y estamos ya jugando a las semifinales. Pues... es lo que tiene... de torneo. Rápido. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yazar. El Paris Saint-Germain. No, tío. Es que... No me quito el gorro. Me refleja la luz. Así no está ni tan mal. Lo que pasa es que me refleja la luz, tío. Y... Ese es casi el pelo. Ha estado a punto de marcar el Valencia. Qué bien, ¿no? Estamos jugando de locales. Tenía bien. Locales como estamos no marcarse igual el Valencia. Valverde. Ha cortado a la defensa. Juega ahora Casemiro. Valverde, balón para Mendy. Busca por dentro a Jovic. Jovic que la aguanta, deja atrás a Valverde. No va a jugar Valverde. Juega ahora con Casemiro. Creo que arriesga y que pierde. Y ojo a la contra de Valencia, eh. Ojo a la contra de Valencia. Vale, muy rápido militado. Al corte. Casemiro busca el largo al mape. No juego, pero en el mape está llegando su balón. Está llegando cada vez que le irá un balón largo ya. Mal pasador de Valverde ahí a Gringwood sin mucho sentido. Y ojo que ataca a Valencia. Que ataca a Valencia. ¿El Maxi? Está jugando Maxi con Pat Sondaka arriba. Eso Gringwood. Ahora en la contra. Sombra Carvajal. Val. Val. El apoyo de Casemiro. Valverde. Valverde por dentro con Martin Odegaard. No va a llegar Odegaard. Va a intentar salir el Valencia. Maxi Gómez. Atrás con Razzis. Vean lo que la pierde. Ahora Valverde largo para Gringwood. Gringwood, línea de fondo. Vamos atrás a Odegaard. Odegaard. El disparador es ahí. Se equivoca Odegaard claramente. Pocan demasiado, tío. Ahí. Yo creo que pueden tirar claramente y no tiran. Y otras en las que tienen claramente un defensa delante. Mientras comentaba esto, yo he visto tirado al palo. Y hemos perdido ahí una ocasión muy buena de adelantarnos. Ataca Carlos Soler. Este es ahora Zaniolo. Zaniolo abriendo para Guedes. No va a Carvajal y ojo que podemos salir, eh. Valverde. El largo para Jovic. Papi, ¿por qué no ha tirado el desmarque para adentro? He equivocado Jovic. Ahí estaba entrando Papi solo. Papi ha tirado... Ha tardado en tirar el desmarque. Cuando lo ha tirado. Hablando solo Jovic. No se le ha pasado. No se le ha pasado. Haré las 15 temporadas, sí. Haré las 15 temporadas. Noticias Cowboys. hace 15 . ha . Y ha .